De cuando cuando vos salís y con hastío te sentís Tras un disturbio sexual, tan poco sensual Y es tu respiración entrecortada, ansiedad de buscar y no ver nada Que añora regresar a primaveras pasadas Distracción, fascinación, así es entretenimiento Y así es como es capaz a tu propio misterio Y caminas por una zombi por la avenida acelerada y aturdida Tras un tesoro que te llevó media vida Seguís buscando en un imperio caridad Y solo hay almas de esquinas Donde habrá luz en la ciudad Capaz de iluminar tus sombras Que habrá detrás de tanta crueldad Podrán desactivar las bombas Cuando podés te la crees y ensayas una sonrisa frente al espejo Aunque en la calle es un talismán obsoleto Y buceas por el amismo de ti mismo Hoy te miras disminuida por un prisma Y así es como te ves Cuando no te querés Seguís buscando En un imperio Claridad Y solo hay almas dormidas Donde habrá luz En la ciudad Capaz de iluminar tus sombras Que habrá detrás De tanta crueldad Podrán desactivar las bombas Podrán desactivar las bombas Podrán desactivar tus bombas Aplausos para Branco, che, hermoso